En el 2002, el sueño, esfuerzo y visión del ingeniero Keiser Bazán fue el gran aporte para iniciar la modernización del Estado a través de la Comisión E-Panamá, siendo esta la antecesora de la IG. La Comisión E-Panamá era una estrategia a largo plazo con miras a que todo Panamá pudiera tener acceso a las redes digitales de la información en el territorio nacional. Durante el último trimestre del 2002, la Comisión se dedicó a múltiples proyectos, destacándose uno de ellos, el establecimiento de un portal web del Estado panameño, www.eguionpanamá.gov.pa